¡Hola! Soy Toni con el personaje Tonil Imperatros, a moda a nivel 200 del servidor alma. Y estoy en Amagna, el pueblo, justo en la puerta de la taberna, en 2-1, en la taberna de Amagna, he venido por el Zad de menos 2-0, para entrar a la dicha taberna, no es para emborracharme, es para ir hacia la izquierda y hablar con Aladín dice que me dé una misión. Buenas, a menos que tengas en tu poder información exclusiva sobre los Dofus, no me interesas. ¿Me das otra misión? Esta vez tengo información de primera mano confirmada por varios testigos. El mismísimo Wey Wabit posee un Dofus que consiguió alcanviárselo a un dragón por una tauta de huelles. Tienes que encontrarle y averiguar más información sobre su Dofus. Aceptar. Y me da la nueva misión, el Wapiti, que consiste en que hay que registrar el castillo del Wey Wabit. Vence a un Wey Wabit en un solo combate, descubre el mapa salida del castillo del Wey Wabit. La recompensa, 697.200 puntos de experiencia y 11.472 camas. Así que no me queda otra que acercarme al archipiélago Wabit. Ya sabes que en el canal tienes todo sobre este archipiélago, misiones, logros y mazmorras. Y todo tipo de monstruos. Ahora lo que nos concierne tenemos que ir al castillo del Wey Wabit para personajes nivel 60 más. Ya sabes que la guía de esta mazmorra la tienes en el canal, ¡aprovechala! Y si no has venido nunca, entérate bien porque hay que venir por el barco de Madrestran y habiendo hecho una misión de una pócima para poder entrar al archipiélago. Tras una buena caminata ya estoy en 24-13 del archipiélago Wabit en el islote de la Cogona para hablar con llave Wabit. Nuestro Wey recibe a muchas visitas en este momento. Le encanta luchar y adoro a medirse con los aventurados del continente. Así que te espero con impaciencia. Aquí puedes utilizar la llave o el manojo de llaves. Yo en este caso voy a utilizar el manojo de llaves. Para entrar en el castillo del Wey Wabit, sala 1, hay que buscarle en la sala 5 para derrotarle. Y una vez en la última sala llamada Sala del Trono, ahí está el imponente Wey Wabit de nivel 60 acompañado de Abuelito Wabit y Wabit Wodo también todos de 60. Pues he lanzado la lucha. Estamos con el Wey Wabit, 4.500 de vida, debilidad, agua y aire. Wabit Wodo, 780 de vida, debilidad, agua y Abuelito Wabit, 1.200 de vida, debilidad, fuego. Pues voy a machacar primero al Wey Wabit porque ahí está. Tengo un reto que es matarle primero. Pues allá voy a por él. Masacrante, lanzamiento de monedas. Le intentaré dejar por lo menos un turno para que veas lo que hace. Cuidadito con los abuelitos Wabit que pegan de fuego con zanahobia explosiva. Y acaba de curar con zanahoria vitaminada 55 al Wey Wabit. Estos abuelitos Wabit pueden quitar PEAs y PMs. Son un poquito pesaditos. Ahí viene, curando con zanahoria vitaminada de nuevo al Wey Wabit. Y con zanahobia explosiva quitando de fuego. Y son bastantes. Ahí vengo. Con Atila. Después de dar PEAs. Golpea. Enrabiatado. Al Wey Wabit. Ya le tengo en el 50% de vida. Todavía quedan dos abuelitos por cuidarle. Míralo. Ahí está como ha quitado PEAs y PMs. El abuelito Wabit. Y curando al jefe de esta mazmorra. Que ahora se lleva un buen estacazo de crujidor y dos garras espectrales. El último que puede curarle. Queda muy poquita vida ya este... Abuelito. A este wey, mejor dicho. A este jefe de mazmorra. Me voy con Chelor. Le voy a hacer un relojito de pared. A ver con esto. Le quito PEAs para que juegue menos. Le deja con la mínima vida. Ha sacado una zona obvia real de 320. Y no le ha dado tiempo. Le he quitado tantos PEAs que no le he dejado hacer nada. Los Wabit Wodos son muy pesados porque invocan PEKWABIT. Estos PEKWABIT lanzan viento de pánico. Con lo que empujan. Me voy a cambiar. Voy a ver si voy con el sacro y me lo cargo. No pude. Si le he tenido que dejar ahí. A la mínima vida. Mira como empuja el Wabit Wodos con barriga. ¡Bum! Me ha llevado hasta el fondo de la sala. A ver. Me voy a dar pasitos. Primero para cargarme al Wabit Wodos. Es que los abuelitos Wodos me habían quitado muchos pasos. Ahora con una masa grande elimino al Wabit Wodos y me voy a por todos los demás. Ya solo queda ese Wabit Wodos. Voy con una vampírica. Acabo esta sala del trono. Y se actualiza la misión. El Wabit Wabit Wodos. El Wabit Wodos. Que nos pide. Ve a ver a la de indice. A la posición. ¿Tú te cuides invencible? ¿No es verdad? Pues en ese caso. Ve a enfrentarte conmigo a mi madre juega. Y ya veremos cuál de los dos es más fuerte. ¿Qué puedes contarme del Dofus? Recuerda que aquí puedes conseguir el Dofus Zanahobia. Si has venido a por él, llévatelo. Y si no, pues sal a 24-13 en Islote La Coguona. Que no se te olvide que tienes en el canal todo lo de diferente a conseguir el Dofus Zanahobia. Ya estoy en la máquina del pueblo para entrar a la taberna. Ir hacia la izquierda. Y hablar con Aladín, dice. Para hacerle un informe sobre el castillo del Wabit. ¿Has estado a punto de echarle el guante al Dofus de Wabit? Buen trabajo. Voy a montar una expedición para apoderarme de ese Dofus. En cuanto a ti será mejor que vayas a ver a Yoko Razón del Medio. Que está en el pueblo de los ganaderos de la montaña de los Kualas. Ha descubierto algo importante y necesita que le ayudes. Cierro el diálogo. Se actualiza la misión. Ve a ver a Yoko Razón del Medio. En la posición. Menos 16-2. Voy al mapa a ver dónde se encuentra. Hombre, en el pueblo de los ganaderos. Muy cerquita del Zanahobia. Menos 16-1. Y ya ha llegado a menos 16-2. Para hablar con Yoko Razón del Medio. Hay un Dofus escondido en esas montañas. Eso seguro. Si crees que te voy a contar lo que sé, vas listo. Vengo de parte de Aladín, dice. Eres tu nuevo recluta. Esperaba a alguien más fuerte. He intentado conseguir el Dofus calito de tranqui tronco. Pero no te he hecho venir para eso, ¿eh? Y no hace falta hablar más. Misión cumplida. El Wapiti. Recibo las camas y experiencias prometidas. Y atención porque esta es la última misión. Del logro. Mazmorras avanzadas. Y es con el que se desbloquea. Pues espero... Que tú también estés haciendo estas misiones. Porque... Seguimos investigando... Las misiones de mazmorra de Dofus. Hasta luego. Las misiones de mazmorras. Las misiones de mazmorras.